Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a un video de Will Get En esta oportunidad vamos a hacer la sincronización de la pantalla Porque está totalmente desalineada Como ustedes pudieron ver en el video anterior Hicimos la instalación o el cambio del módulo A-PIN de la camioneta Porque el que teníamos estaba malo Quedó funcionando Pero la pantalla, el Touch, no está correctamente sincronizado Entonces hay que sincronizar Para esto hay que entrar al menú oculto del SIM Hacer la sincronización de la pantalla Y ya queda funcionando completamente Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación muchachos Para que ustedes sepan cómo se hace En el caso de que por ejemplo la pantalla se les sincronizó No les está funcionando, el Touch no funciona Ustedes puedan entrar al sistema oculto Y puedan hacer la alineación Entonces acompáñenme en este nuevo video muchachos Bueno muchachos, entonces como ustedes pueden ver La pantalla está completamente desalineada Si yo por ejemplo presiono adicionar teléfono Me manda al módulo de aire acondicionado Es como si en la pantalla estuviera invertida Si lo doy en la casita No me lleva a la casita Sino que me lleva a las configuraciones Y así sucesivamente Listo Por ejemplo yo lo doy acá Está como invertida Y ahí sí me lleva a la pantalla principal ¿Cómo podemos hacer esta solución? Lo que tenemos que hacer es entrar al módulo oculto del SIM Para poder hacer la alineación La parametrización de la pantalla Y que quede funcionando nuevamente Entonces vamos a hacer esto ¿Cómo se hace o cómo se entra al módulo de configuración muchachos? Presionando SICK hacia adelante O sea adelantar canción Y presionando la salida del CD Entonces SICK hacia adelante SICK hacia adelante Adelantar canción es este Mírenlo acá Hacia arriba Este es el de adelantar canción Lo presionamos Al mismo tiempo que el de sacar CD Y tiene que entrar en el módulo de configuración Vamos a hacer eso Listo Ahí entramos al módulo de diagnóstico Ahí está revisando el sistema de audio del vehículo Esperemos que termine Le damos Porque como no nos funciona Le damos acá Entonces miren que tenemos que entrar a El API en diagnosis Entonces tenemos que hacerle por debajo Más o menos Ahí está Miren que estoy presionando acá Y me entra Y tenemos que hacer el La calibración de la pantalla Miren Touch Screen Calibration Entonces como está de este lado del cuadrante Creo que más o menos Tenemos que presionar por acá Probemos Donde la tocamos Véanla ahí Ahí la tocamos Soltamos Y él ya nos lleva al módulo de parametrización De calibración de la pantalla Les recomiendo hacer la calibración Con esta de los muchachos Recuerden Yo lo voy a hacer con este borradorcito de lápiz Lo que tienen que hacer es sostener en la mitad Hasta que se mueva la estrellita Una vez se mueva Sostienen y sostienen Ella se va moviendo Él hace solo la sincronización Él se sale solo de la pantalla Cuando él ya siente que la hizo bien Él se sale automáticamente Ya En esa esquinita que le dimos Ahí arriba También se puede salir Entonces se supone Que ya había quedado bien Vamos a ver Si le damos en Add Phone Me debe llevar a las configuraciones Del teléfono Vamos a ver Ahí está muchachos Recuerden que este proceso De calibración de la pantalla Se debe hacer Cuando les pase eso O sea Cuando ustedes presionan por un lado Y resulta que presionan una opción de acá O sea Están cruzados Los botones Ya sea de arriba De abajo O de esquina a esquina O cuando la pantalla No les quiere funcionar Si el Touch no les funciona Ya saben Entran al módulo oculto Y entran a calibrar la pantalla Muchachos Así de sencillo es No tiene ningún pierde Así lo hacen Cuando la pantalla Se les configure Bueno muchachos Miren que fue un proceso Supremamente fácil Calibrar la pantalla Miren Yo cambié el módulo Apping Y no me quedó funcionando La pantalla Estaba totalmente descalibrada Entonces así es como Se calibra la pantalla Esto lo pueden hacer Cuando el Touch Les esté fallando O cuando entonces El Touch también No les esté funcionando Entran al módulo oculto Calibración de pantalla Y siguen el paso a paso Así tal cual Él automáticamente Cuando siente que la pantalla Se calibró Lo saca automáticamente O tocan arribita En la esquinita Para que lo saque Y miren que ya la pantalla Queda funcionando A la perfección Entonces muchachos Si les gustó este video Doble clic aquí Suscríbanse Y compartan Y bueno Nos vemos en el siguiente video Y bueno muchachos Un abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!